Hola, buenas tardes. Ante todo, muchísimas gracias por invitarnos a participar en este evento. Os voy a explicar un proyecto muy similar al compañero que me ha precedido, el Iurex. Antes quería avisar que la presentación la teníamos que hacer con Ana Albalat, que es la subdirectora general de Cultura Digital de nuestro Departamento de Educación, pero ha tenido una urgencia el tema ahora y quizás se podrá conectar al final. De momento la voy a sustituir yo. Bueno, os explico. Lincat es también un entorno operativo, nos gusta llamarlo así, del software libre para el ámbito educativo catalán. ¿Me tendrías que dar el control de pase de diapositiva, Lina? Sí, ya lo hago, disculpa. Perfecto. Perfecto, vale. A ver. Ahora soy yo que no sé cómo pasar de pantalla. Aquí, perdón, ¿eh? No. Aquí, vale. Ahí lo veo. Vale, perfecto. Lo voy a pequeñito y no. Vale. Ante todo, explicar que Lincat nosotros lo entendemos como un servicio global, no como una distribución Linux. Nuestra distribución Linux básica es Ubuntu también. Pero nosotros lo concebimos como un servicio que consiste, por una parte, en software, software libre. Por otra parte, en soporte técnico a los centros y a los profesores que utilizan este material y a los alumnos también. Y, por otra parte, pues, a una elaboración de materiales, de actividades de formación, de difusión. Y, sobre todo, lo que hacemos es seleccionar software, ensamblarlo y preparar lo que llamamos entornos o perfiles específicos para usos muy concretos. Como podría ser el uso en un aula de música, el uso en una biblioteca, el uso en entornos de programación. O tenemos incluso una versión para radio y televisión, para emisiones de radio escolar. Entonces, lo entendemos como un servicio. Tenemos también 15 años. De hecho, Lincat apareció poquito después de Librex. En una época en que muchas comunidades se planteaban poner en marcha distribuciones de software libre. Empezamos con OpenSUSE en su momento y luego, pues, ya pasamos a Ubuntu. Y, respecto al escritorio, nos hemos mantenido siempre con la base de Genome y, por ahora, no lo hemos cambiado. Bien, aquí veo un poquito lo que había explicado. Tenemos también diferentes, digamos, paquetes pensados como servidor de centro, como servidor de terminales ligeros. Hay una versión ligera de Lincat para poderla instalar en ordenadores más antiguos, con poca memoria, con poca capacidad de disco. A los cuales estamos una segunda vida instalando la Lincat ligera. Ordenadores que igual irían ya directamente a la desayaría que llevamos, ¿no? A reciclaje. Pues, todavía pueden funcionar unos cuantos años más con estas soluciones. La entendemos como una solución completa de software libre, desde el sistema operativo hasta las aplicaciones. Basado en Ubuntu, como os decía, nos basamos también normalmente en la versión LTS, en la de largo soporte de Ubuntu. La última que tenemos oficial sería la 20.04, aunque todavía no se ha publicado oficialmente. Y, bueno, ya estamos empezando a trabajar en la 22.04 que tenemos la intención de sacar en abril, siguiendo un poco el ritmo que marca Ubuntu para las releases de LTS. Bueno, aquí, en esta presentación la utilizamos para divulgar un poquito lo que es Lincat y convencer a los docentes de utilizar Lincat de manera preferente en los centros. Y una cosa en la que hacemos mucho hincapié es que es un sistema robusto, seguro y sin virus, ni complicaciones raras. Es un sistema que funciona al 99,9% del tiempo y que da muy buen resultado y que no tienes que estar preocupándote continuamente de actualizar el antivirus, de limpiar, de hacer otras operaciones que en otros sistemas operativos acaban siendo un dolor de cabeza. Tenemos una tienda de aplicaciones gratuitas, igual que hay tiendas de aplicaciones, por ejemplo, en los dispositivos móviles o en otros sistemas. Pues nosotros tenemos la tienda del Genome Software, donde hay miles de aplicaciones que con un clic se pueden instalar y desinstalar de una manera muy fácil y muy directa. No hay que andarse con instaladores, desinstaladores, roturas de sistema, etc. Está todo cohesionado. Y un objetivo principal es que los alumnos y las alumnas puedan tener en sus casas las mismas herramientas que utilizan en las escuelas, de una manera gratuita, para todos y sobre todo de una manera legal, sin infringir la ley en ningún momento, pasando software pirata, rompiendo licencias, etc. Todo el software que forma parte del INCAT es software libre, se puede redistribuir de manera libre y gratuita. Lo que os explicaba antes también, tenemos varios escritorios personalizados, uno para infantil, para primaria, para secundaria y después algunos temáticos como el de música, el de radio y televisión, el de robótica, donde lo que hacemos es una selección de software especialmente adecuado para este propósito y se facilita la puesta en marcha de estos componentes desde un menú principal o desde una pantalla principal. También un poco, cogiendo el testigo de lo que explicaba el compañero con Librex, pues nos interesa mucho poner el acento en los principios éticos de INCAT. Utilizando software libre, estamos potenciando también en los alumnos la cooperación, la libertad de uso, la transparencia. Estamos trabajando con un producto que es patrimonio de la humanidad porque toda la humanidad ha contribuido a construirlo y nos podemos sentir parte de este colectivo y aportar nuestro granito de arena, ya sea programando los que se van a programar o traduciendo a otro idioma o elaborando campañas como lo que estáis haciendo vosotros o elementos gráficos o mil cosas. Es un proyecto global. INCAT cuenta con todo lo necesario para trabajar en las necesidades de lo que sería educación primaria, secundaria, bachillerato, incluso formación profesional, pues están perfectamente cubiertas. Tenemos navegadores web, nosotros incorporamos tanto Firefox como Chromium. Se actualizan automáticamente, no hay que estar pendiente de tener la última versión. Contamos también con LibreOffice como suite ofemática, que además es compatible con los formatos de documentos más utilizados en la industria y en el mundo en general. También es compatible con los entornos de trabajo colaborativo en la nube, tipo Nextcloud o otros entornos privativos que utilizan algunos centros como Google Drive o Microsoft Teams, etc. Pues también desde el INCAT tiene un navegador web y te puedes conectar a estos entornos aunque no sean software libre. Tu plataforma sí que lo seguirá siendo, tu plataforma básica de trabajo. Llega también elementos para dibujo, gráfico, fotografías, gráficos vectoriales. También para todo tipo de ediciones de música, de audio digital, de vídeo. Bueno, muchos de los que estáis aquí seguro que ya conocéis estas aplicaciones desde Audacity, Canon Live, etc. Herramientas de comunicación, correo electrónico, calendarios, mensajerías, videoconferencia, etc. Seguro que a muchos de los que estáis aquí ya conocéis las distribuciones Linux y sabéis que el repertorio de soluciones es muy extenso. También tenemos una parte de accesibilidad que resulta muy útil para los alumnos que necesitan ayudas específicas o para cualquier alumno que en algún momento pueda necesitar ampliar una pantalla o escuchar un texto que te lo están presentando solo en escrito. En ese sentido, pues incorporamos la síntesis de voz en catalán y diversas adaptaciones visuales. Después también le hemos incorporado aplicaciones estrictamente educativas como podrían ser GeoGebra, J-Click, Scratch, Stellarium y otras que ya son herramientas más utilizadas más específicamente en el ámbito de la educación. Muchas de ellas son multiplataforma y se pueden utilizar tanto en el ICAT como en otros sistemas operativos. Y algunas de ellas, como J-Click, por ejemplo, es una contribución nuestra que hemos hecho desde Cataluña para poderla compartir internacionalmente con muchos países donde también se utiliza. Y en el caso de GeoGebra, pues también hemos colaborado en la elaboración del módulo de Moodle para GeoGebra, de manera que se puede integrar fácilmente en Moodle. Una cosa que resaltamos también es que cuando se actualiza el ICAT, se actualiza todo el sistema, todas las aplicaciones. No hay que ir actualizando cada programa por separado. Son entornos compactos donde todos los componentes se actualizan de manera permanente. Y además, esta actualización ha pasado por unos controles previos de seguridad, de manera que podemos garantizar que el sistema sigue siendo robusto y está siempre al día. Esto es muy importante. Y, bueno, destacar también que es una solución hecha a medida de las necesidades de los centros educativos. Vamos incorporando soluciones y vamos desarrollando, haciendo pequeños desarrollos que se van incorporando a la distribución a medida que los centros educativos nos van planteando necesidades y cuestiones. En cuanto al tema organizativo, el ICAT lo lleva a una empresa, que es TIC per CAD, es un suministrador de servicios TIC para el Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat, el CETITI, que es el proveedor al Departamento de Educación de soluciones digitales. Entonces, nosotros en la Unidad de Cultura Digital del Departamento de Educación, básicamente somos docentes los que trabajamos allí, pero trabajamos en estrecha colaboración con los informáticos que están en la parte de la empresa, son empresas locales, y de manera colaborativa nos vamos encargando tanto de la parte, digamos, de diseño, de especificaciones, como de la parte más técnica de mantener los repositorios, de actualizar el software, etcétera, etcétera. Es un trabajo colaborativo. Y explicaros también, aunque no es el tema específico del INCAT, pero que esto se integra en un ecosistema de soluciones de software libre que ponemos a disposición de todos los centros educativos de Cataluña en lo que llamamos la Red Telemática Educativa de Cataluña, la X-Tech. Ahí dentro, pues, tenemos, ahora mismo hay 2.300 plataformas Moodle, tenemos plataformas WordPress, tenemos distintos repositorios de interactivos, de recursos educativos abiertos en distintas plataformas, etcétera. Todos estos desarrollos los hemos trabajado siempre como open source, con la colaboración de las empresas proveedoras siempre, y el código fuente de todo lo que hacemos y de todo lo que hacen estas empresas lo tenemos agregado en este repositorio de GitHub que veis aquí, en el proyecto stack, donde tenemos ahí, veréis que hay más de ciento y pico repositorios de proyectos varios, desde adaptaciones de Moodle hasta otras muchísimas cosas. Y, bueno, para más información, tenemos el portal LINCAT, que está ya un poco viejito, lo tenemos que renovar, a ver si este año ya podemos ponerlo al día. Pero, bueno, ahí dentro, pues, hay una wiki para la documentación, hay unos foros, hay una sección de noticias, hay una sección de descargas, etcétera, etcétera, donde podréis encontrar más información sobre el proyecto. Y, bueno, más o menos esto es lo que os queríamos explicar. No sé si tenéis por aquí algunas. Muchas gracias, Francesca.